existen especies que cargan el estigma de poseer una enfermedad peligrosa que se transmite a los humanos, la cual no siempre presentan, ese es el caso de los gatos domésticos, que cuando su dueña está embarazada se crea el temor de que este felino le transmita toxoplasmosis, una enfermedad que causa malformaciones en el feto, abortos o la muerte del nonato, cosa que es muy difícil que ocurra, por lo que al tener un gato puedes tener la confianza de tenerlo en tu casa, siempre y cuando se sigan ciertas condiciones higiénicas. la toxoplasmosis es causada por un protozoario, de nombre toxoplasma gondii, un microorganismo que es un parasito intracelular, es decir que para que sobreviva, necesita instalarse dentro de una célula eucarionte, es decir las células de los animales, siendo capaz de infectar en teoría a todos los animales homotermos o de sangre caliente, pero los huéspedes definitivos son los felinos, sobre todo los gatos, donde solamente el parasito se puede reproducir sexualmente dentro de sus células, el cual para que llegue a otros felinos, es necesario que consuma carne cruda infectada con taquiocitos, al consumir algo con material fecal con ocistos o que la madre se lo transmita desde su gestación. en esta especie solamente se forman de manera sexual, el cual contiene un cigoto que se va desarrollando dentro de una membrana gruesa, que se desintegra con los ácidos gástricos y se instala en las células del intestino delgado, donde se desarrolla y se reproduce, la cual causa heces o diarrea con mojo o sangre. no es una enfermedad peligrosa para los gatos, pero siendo contagiosa, debido a que los ocistos pueden vivir en el ambiente por meses en climas fríos y secos, donde se instalan en el suelo, en el agua, alimentos o cualquier cosa que pueda tener contacto con las heces de este felino. para diagnosticarla se puede hacer por sintomatología, llevado con estudios micoprológicos, serológicos y prueba de lisa, que si se da positivo se debe de administrar un tratamiento específico contra toxoplasmosis, hasta que se da la infestación. para prevenirla es necesario que los gatos no salgan a la calle, ya que no se puede controlar lo que comen, además de no darles carne cruda, y evitar que tengan contacto con gatos callejeros, son las formas más eficaces de prevenirla. mientras que en los demás huéspedes solamente se reproduce de manera asexual, es decir por mitosis, esto se debe que para sobrevivir en otros huéspedes, este protozoario en su forma de ocisto se desarrolla en un tachiosito, una estructura de rápido crecimiento, capaz de instalarse en células musculares y cerebrales, el cual lo contrae al consumir cualquier cosa que esté contaminada con heces de gatos o al consumir carne cruda o poco cocinada infectada con los tachiositos, el cual su sintomatología es similar a la de la gripa o a la mononucleosis, con dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios, fiebre, esplenditis y hepatitis, es decir inflamación del vaso y del hígado respectivamente, esto ocurre principalmente en los pacientes con el sistema inmunológico comprometido, como personas con sida o personas con ulocopenia, es decir personas con bajos números de glóbulos blancos, ya que la memoria de los pacientes, es decir un 80% de las personas son asintomáticos, donde el sistema inmunológico mata la mayoría de los tachiositos o se enquistan en alguna región, sobre todo en el músculo, de 5 a 50 nanómetros. pero las condiciones cuando una embarazada quiere la toxoplasmosis son completamente diferentes y es cuando la enfermedad toma una sintomatología peligrosa, dependiendo las condiciones, la cual causa malformaciones en el feto, abortos, poner en peligro la salud de la madre y desencadenar la muerte tanto del producto como el de la madre. pero el giro radica en las condiciones antes mencionadas, para empezar la madre debe de estar en el primer tercio de la gestación, la cual nunca haya tenido contacto con el protozoario, donde el organismo no ha creado ningún anticuerpo contra este, lo cual es poco probable debido a que se calcula que un 20 a un 30% de la población tiene anticuerpos contra la toxoplasmosis. que consuma leche de cabra no pasteurizada, consuma carne término medio, poco cocinada o cruda o tenga contacto con las heces de un gato, el cual consuma carne cruda, que al limpiar sus desechos no se lave las manos y consuma sus alimentos, por lo que es muy difícil que todas las condiciones lleguen a pasar, debido a que las mujeres que tienen gatos y están embarazadas, muchas de ellas han tenido gatos antes, además de que técnicamente se tendría que levantar sus heces con las manos y no lavarlas. aun así si quieres estar segura de que no la contraigas, utiliza una bolsa o guantes para limpiar el arenero, no comas carne cruda, debido a que los oscistos mueren a temperatura de 75 grados centígrados por 15 minutos, misma temperatura o mayor a la que se cocinan los alimentos, no tomar leche de cabra no pasteurizada son las suficientes precauciones que debes de tener. por cierto, en muchas ocasiones los ginecólogos y obstetras, cuando se enteran de que en la casa existe un gato, exigen y advierten que se deshagan de su gato, lo cual es una medida extrema, por lo que el felino este en el mismo hogar no significa que este se transmita, así que puedes estar tranquila o tranquilo con tu mascota. una enfermedad muy temida que puede causar atrocidades en la familia, cuando las posibilidades están a favor del contagio, siendo un protozoario que se encuentra distribuido a nivel mundial y que los países en vías de desarrollo son los más propensos a tener una mayor incidencia, eso es la toxoplasmosis. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!